Todavía se realiza el acto de la policía, Mati, contanos. Así es, estamos acá para mostrarles cómo están cortados algunos accesos al Parque 9 de Julio por la avenida Benjamín Araos. Esta es la avenida que, por ejemplo, comunica la ciudad con la zona de facultades. Ahí vemos las líneas de colectivos que están esperando. Y mientras tanto estamos viendo una discusión entre una mujer y una policía. Ya vamos a investigar bien qué pasó, pero vemos que hay gritos. Ahí vamos a mostrarles un poquitito. Este es uno de los accesos al Parque 9 de Julio que está cortado. La avenida Teniente Verdina, dentro del Parque 9 de Julio, es donde está el escenario montado de espaldas al lago San Miguel. Y hay también otros sectores viniendo por la avenida Benjamín Araos y por la avenida Solati, o sea, zona de la terminal de colectivos, ingresando hacia el Parque 9 de Julio, que generan inconvenientes respecto al tránsito y están generando demoras. Mientras tanto todas las miradas se las lleva en este caso una mujer que está gritándose con una policía. Ya vamos a ver después de la imagen, después de esta entrevista nos vamos a acercar, me parece, porque quizás tenga que ver con algo más personal, ¿no? Sí. Pero bueno, en definitiva, el acto es por el aniversario número 83 de la escuela de policía. Hasta hace cinco minutos estaba hablando el director del instituto de enseñanza superior en el marco de las fuerzas policiales. Después va a hablar seguramente el ministro de Seguridad y al final va a hablar el gobernador Osvaldo Jaldo, con quien, una vez que finalice el acto, vamos a tener la posibilidad de hablar en conferencia de prensa. Bueno, Mati, qué intenso el tránsito a esta hora, ¿eh? ¿Viste? Mirá. Un montón de vehículos, zombies, de todo. Es en la avenida Papa Francisco, es en la terminal. Sí. Ahí se habilita el tránsito desde ahí. Mirá la cantidad de autos, motos, camiones. Arrancó con todo el lunes. Claro, bueno, y como vos decís, el corte ese también debe complicar un poco más lo que ya habitualmente es complejo. ¿No? Sí, perdí el retorno, no sé qué me decías. Dale, dale, tranquilo. Pero, ¿qué me decías? No te preocupes. Bueno, bueno, Mati. Ahora te escucho. No, que decía que, claro, que el corte ese complica lo que ya es complejo siempre por esa zona. Siempre hay mucho tráfico ahí, como vos bien lo decías. Exacto, incluso hay algunos colectivos que a veces, en vez de seguir por la rotonda, dolan por acá y hacen como una especie de cortada para subir por la calle San Martín. Claro. Desde el parque 9 de Julio, y ahora no se puede. Bueno, ¿hace frío, Matías? Hace frío, no sé si para esta campera. Santiago está con buzo y remera y me dice, no está para esa campera. No, pero ya sabemos que vos sos exagerado, no hay drama, no te preocupes. Eso ya lo sabemos. Es exagerado, pero el pronóstico dice que hoy va a estar fresquito. Está tapado el cielo en este momento, está muy nublado. Está tapado como aguad una mañana de otoño. Exactamente, un sábado a la mañana de frío. Bueno, gracias, Mati. Ya vamos a volver luego con vos. Nosotros venimos acá al estudio.